¡Suscríbete al canal! 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 ¿Sabes que es un hombre que no le conoce la gráfica? ¿Bah? ¿Filoctimé? Como le dices desde aquí, lo dices así. Ejiste así. Ejiste así. Ejiste así. Ejiste. Ejiste así. 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 Y Kane Sol Style. Ejiste así. 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 Ejiste alciosos障害. No, tambienラ thankfully. Y en el camino de la cabeza, el problema es que la gente nos da en cuenta, los cambios no se vuelven al lado. Jackalbones Me hechino de la cabeza, no me lo vio. El mismo, del mismo tiempo, Jackalbones, el mismo y el mismo y el mismo, pero también tiene una diferente. A otro esquema. ¿Cuánto hizo eso? En la biblioteca, en el castro, todos los hombres existen en el mago de Oz y en el culprit. Voy a intentar hacer uno de los 2 de los cambios, que no me hacen eso. ¿Vale a hacer el cambio en el siguiente video? No, ¿vale? ¿Vale a hacer el cambio a la fiesta? Lo quería decir que voy a hacer el básqueda en el Fist of Turcas, porque el Fist of Turcas es el mejor punch en el juego, mejor guión. Y no es muy fácil, pero también... Si, ya tiene el cambio en el Básqueda, lo que se trata como el que se trata. Timmman es el tímman. Puede que te vayas el rinno varkan. Estas gananlas y con una hit y con un cart. Ah, entonces el nombre es Snoo. Número de la Pujer Sagrim. Por eso hay otra cosa hasta dolkien. Es la Pujer Sagrim. Como también el Feast of Tulcas que ganó el liondario. Es el al Señor del fijo. Eso es lo que dice el Dic 2. Oh! Ah... ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Y vamos a empezar con el paneguero! ¡A ver! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Ve, ve, ve, macarronada! ¿No? ¿Eres un fisto? No, 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 ¡Gantlet! ¡Gantlet, sí! ¡Gantlet! ¡Hare! ¡Gantlet! 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 ¡Gantlet, re! Tom Rider! ¡Asoca! ¡Asoca! ¿Viste cómo los jugadores cambian la moción? ¡Sí, es random que los jugadores se vieron! ¿Viste? Casi. Juntos. Y ahora. ¡Vale el bot y lo que les decimos! ¡Drop race! ¡Y el alucard! ¡Aunos el alucard! ¡Aunos mis el alucard! ¡Montraba un alucard! ¡Tengo que el alucard! ¡Sickles! Ya me he lo he se ha ido a ver. ¿Lo ha ido a cambiar el chest? ¿Lo? Ah, sí. Alucard, no, Alucard Yo me he lo he se ha ido a los más sassos En todos los jugadores que hay ¿Lo ve? ¿No hay un lado de la suerte? El psico está en un parado de la humedad y me agarré ¿Puedo decir esto? Ahora se lo has estuado y me lo ha ido Esto le dice countless blades, slices de enemigo Dice anti Dice anti Dice anti Y o Tinman Esto le da una panopla, mojo male Que es la mejor panopla en el juego 4 de la mejor ¿Sabes? Mojo man Sí, es el... ¿Cómo se dice? Jojo Mojo No, Jojo, ¿no? No, Jojo, ¿no? No, Jojo You, Sir, are right out ¿Cómo se dice Austin Powers? ¿Dice Austin Powers? ¿Dice Austin Powers? Sí, sí ¡Sí, Austin Powers! Paisé a la moda, la moda mail ¿Vací esta la moda de las manos? ¿Qué nivel tiene el efecto? Sí, en verdad, ¿cuál es la moda de las manos? ¿Cuál es la moda de las manos? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Es decir que no te atrecen nada. Cuando se apagas y vas a dar una vez. Aún solo un hombre antecibe. Presionante, creo que no tiene nada. No hay nada más que atrecen. No hay nadie más que atrecen. No hay nada más que atrecen. Si vas a bares, a todo lo que hará hacerle suerte. No se necesita hacerle una esquina. Solo se bloquea. Si apagas al orden, se apagas a la segunda parte. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sabes quién eres? Es un buen éxito para el Koti, el Fist of Turcas. Sí, tiene la fuerza en el Fist of Turcas. Sí, tiene la fuerza en el plan Donald.